¡No vamos a derrumbar! ¡No vamos a derrumbar! ¡Sí! ¡Y dice Orifuá! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡No vamos a derrumbar! ¡No vamos a derrumbar, ¡No vamos a derrumbar! ¡Pass é Pokémon! ¡A la ruta que salga de la comida! ¡Ay no,¿y viejo! ¡Salga de su alto y a su madre! ¡Esto es padre! ¡Qué verify sí, papá! ¡Mira la ruta, No se va a mirar a vivir A van a derrumbar Que la rumba no abarca Y hay que aprovecharla Vamos a gozar De aquel que no sabe Es por el que no quiere El que no sabe derrumbar No sabe lo que se quiere El que no sabe derrumbar Que la rumba no sabe lo que se quiere El que no sabe derrumbar Que la rumba no sabe lo que se quiere El que no sabe derrumbar Que la rumba no abarca Y hay que aprovecharla Que la rumba no abarca Y hay que aprovecharla Que la rumba no abarca No sé que yo voy de frente, que no te voy a sentir. Que no sabe de rumba, no te voy a sentir. Que no sabe de rumba, no te voy a sentir. Que no sabe de rumba, no te voy a sentir. Conjunto clásico, que está de nuevo en la calle, para que se pueda bailar. Que no sabe de rumba, no te voy a sentir. Que no sabe de rumba, no te voy a sentir. Que no sabe de rumba, no te voy a sentir. Oye, vecino, tirale, papá. ¡Ven aquí! ¡Apulso! ¡Cállate, cállate! ¡Mastiga, mastiga, mastiga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No vale, no vale! ¡Cantiga, mastiga! ¡Felicatina! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.